Haces más cuerpo wey Estaré aquí Porque es que no sé wey El boom, el boom Este es el boom porque Hace rato ahorita ya Se me está agarrado Agarra, habla desde ahí Si, wey Yo lo agarro Es concha Es con gay No, pero si agarra a Fuenza Son conchas Si se oye bien wey No tienes que rezar Bueno entonces que decías pendejo Nos lo dimos, no pendejo La parte del medio ¿Susaporte? Si Entonces que decías Kevin Eh puto, que decías ¿Qué? Ah pedejo Es que hace rato Yanuki te mató Hace rato Yanuki te mató el rollo wey Con esto Con una madre que hizo wey ¿Qué? Pero es que tenía principio wey O sea tenía una No me acuerdo como era ¿Qué? ¿Qué? No, no, es como un Como un pinche Arboleta Algo así La tum tum Andale Andale A su madre Pero está muy tranquilo no? Si wey pero igual Si puede rápido Es que pero no No wey pero ese era el chiste wey Hacer un sonido No, no es que no es rápido wey Es que es lento, tiene que ser lento Es que es lento, tiene que ser lento Tiene que ser lento Es que a lo mejor por eso me mató Porque a veces me mató Porque a veces me mató No tono No pues De guapos ¿Se hace como no? Se la come si no Es que no se es wey no Es que no se es wey no No voy a dar un ratito Porque esta es otra la tuya Resolución de ching No se No se Apesta No se